muy buenas queridos amigos y bienvenidos como ustedes ya saben chicos se viene fielos míos hoy lo voy a dejar con un análisis impresionante increíble maravilloso en youtube bien les pido 100 like para seguir con la discografía de los tolkins lo digo ahora pero no me olvide decirlo en el vídeo y después no ponen los likes porque si no digo que pongan like no ponen like ustedes son vagos 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 bueno no importa los dejo con un pibe ultra fanchero y aparte con uno de los mejores análisis que van a ver en la historia de youtube y más allá bien nos vemos en fear of music muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les traigo una joyita pero una joyita les traigo fear of music del año 1979 el tercer disco de los talking head el segundo que hicieron junto a ryan eno y esto es muy importante resaltarlo bien para muchos el mejor disco que hicieron los tolkins en toda su carrera yo acabo de decir lo que opino bien yo acabo de decir lo que opino viejo bueno pero primero vamos a hacer un chiquito cortito historia no no lo voy a alargar demasiado porque lo importante este disco es el concepto y musicalmente el análisis en sí no bueno salió el segundo disco de los tolkins en el año 1978 fue un disco muy bien aceptado principalmente por ellos mismos veían falencias en tolkins head 77 que en este disco se habían susanado se dice si susanado bueno susana bien jiménez ya que estamos entonces se pusieron a después de haber hecho el segundo disco se dieron cuenta que finalmente habían encontrado el sonido indicado el productor indicado y que el disco estaba teniendo mucho éxito entre la gente no eran una de las bandas pilares del rock world del año 1978 pero sí fue un disco que lo sacó del anonimato principalmente por el cover de take me to the river bien y en ese caso digamos que había un pequeño problemita casi todas las canciones del disco anterior fueron hechas antes de del tolkins head 77 por ende se estaban quedando sin canciones y digamos que de y ver no tenía una velocidad muy alta para grabar un disco de un año a otro siendo él solamente el que el que componía bien entonces comenzó a pensar como corno me pongo a componer dijo de y ver dijo de y ver que en ese momento estaba medio desesperado le había agarrado una especie de paranoia en la cual si bien tenía algunas que otras canciones algunos retazos de canciones anteriores mayoritariamente necesitaba cumplir con un disco nuevo y él sentía la obligación de finalmente dar ese salto profesional en el cual sentía que tolkins head 77 fue un 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 fue un disco fallido por decirlo de una manera son abors el segundo disco que nunca me acuerdo bien cómo se llama es un disco que se había grabado mucho mejor pero utilizaba canciones que había hecho anteriormente y el tercero tenía que ser una obra cumbre tenía que ser el disco que definitivamente muestra que los tolkins head eran una banda potente y que querían pisar fuerte pero claro se puso a pensar para lograr esto tengo que hacer un disco mejor que los anteriores no tengo canciones bueno vamos a hacer un disco conceptual vamos a tener la idea de un disco conceptual pero no encontraba el concepto obviamente lo hablaba principalmente con con sherry harrison bien que es el tom king head al cual él más respetaba de todos y sherry le decía no sé no tampoco te pongas tanto tampoco pienses que tiene que ser un tema con un tema un disco conceptual lo que tienes que hacer es mirar en tu interior y fijarte a ver qué es lo que te sale y ese fue el click que empezó a armar fear of music bien un disco que habla exactamente sobre lo que deber tenía adentro que era pura paranoia pura paranoia paranoia absolutamente por todo bien todos los que conocen a deber si bien él nunca lo dijo abiertamente todos saben que es una persona que no es que tenga problemas psicológicos pero era una persona especial psicológicamente bien que era si tenia alguno problemita digamos no vamos a decir que no pero mayoritariamente era una persona que sufría ataques de pánico era una persona que marcaba un poquito que no estaba conforme con nada que marcaba todos los errores de lo que lo de su entorno no y era una persona muy difícil de tratar entonces davis sacó afuera todos sus miedos sacó afuera todas sus ideas y la ridiculizó esto es muy importante dentro de las canciones de fear of music en vez de hacer un disco de sus miedos y de sus y de sus penas estétricos como es por ejemplo the wall que justamente del mismo año digamos que acá de ver muestra su prosa y su inteligencia para ridiculizar sus propios problemas bien y eso es muy muy interesante muy interesante y es lo que le da la firma al disco no pero bueno cuando le presenta estas ideas a chris y a tina medio como que dicen bueno vamos a ver lo que sale porque yo la verdad no más más que nada chris le decía yo la verdad no me gusta demasiado la idea de hablar de problemas mentales que sé yo que sé cuánto pero cuando escuchó las canciones y leyó las letras enseguida quedó enganchado con la idea del disco y le encantó bien se lo presentaron a brian a brian eno y a brian eno el disco le gustó le gustó la idea le gustó el concepto y le gustó las canciones pero había un pequeño problema sentía que sonaba exactamente igual al segundo disco que era un disco que era conceptual todo lo que ustedes quieran pero el sonido era más o menos el mismo entonces más que ningún otro disco y este hay que decirlo de talking head brian eno metió la cuchara y metió la cuchara profundamente porque el sonido oscuro tétrico y muchas veces ciertamente con ciertos dejos de lo que había hecho el amigo eno con bowie en berlín es idea de brian eno eno transformó el disco para que esté el concepto esté la idea musical las canciones sigan sonando increíbles pero que suene diferente a lo que era los dos discos anteriores y eso se lo debemos a papi eno bien el sonido de todo que si a vos te gusta fear of music por el sonido es más de eno que de david bern bien y ahí se empieza a armar el tema van por diferentes estudios de nueva york se ponen lo que si eno principalmente se estaba dando cuenta que david bern se estaba transformando en una especie de ermitaño pero también en algo muy ególatra que se decía lo que él así punto se cuenta que dentro del estudio mientras hacían fear of music al único que escuchaba que le dé consejos eran a dos personas era principalmente y fundamentalmente a brian eno al cual si la hacía caso y segundo a jerry garcía porque lo respetaba como músico pero no era que la hacía caso jerry garcía lo que hacía le decía lo que él pensaba y casi siempre david bern hacía lo contrario o sea le gustaba saber lo que pensaba jerry garcía jerry garcía jerry garcía no cualquier cosa jerry harrison porque qué digo jerry garcía espero no haberme equivocado mientras hablaba jerry harrison y el amigo david bern hacía lo contrario no por molestar per se sino principalmente porque le abrí otras ideas en la cabeza bien y cómo solucionaba esto brian eno dicen esto se van a una gira presentar el disco y se separan ya está listo porque ya chris y tina tenían los huevos inflados digamos no chris al menos entonces lo que hace brian eno es después de las sesiones de grabación los llevaba a cenar a los cuatro bien iban a cenar juntos trataba de que haya un amiguismo dentro de ellos obligaba a que la batería y la guitarra en muchas canciones al mismo tiempo y practiquen al mismo tiempo para poder sacar bien lo que era la rítmica que era una excusa porque brian eno quería que se lleven mejor porque que veían en los tolkins era la banda más grosa de ese momento literalmente y así medianamente fue como que las cosas fueron no fue un disco que fue difícil de hacer más que nada por las letras y por la paranoia que tenía de vivir porque también si bien está marcado por el humor lo llegó a afectar en algunos momentos mayoritariamente fue un disco que salió para adelante salió muy bien y salió al mercado con esta particularidad yo no sé si lo ven ahí pero al menos mi versión de fielos music que es réplica del original tiene si ustedes lo tocan tiene como una especie de que les sale una cosita no me puedo acordar el nombre que es como metal bien es como metal vieron que el metal tiene como un currugado bueno es así es como es como un metal que está muy bueno para la idea del disco es como una caja metálica no bueno 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 hasta acá hasta acá la historia hasta acá la historia le conté bastante no no more no more no quiero hacerla muy larga bueno qué onda con fielos music qué onda con fielos music es mejor que los dos anteriores es el mejor disco de los talking head es un dijo que esté inflado cuál es el concepto de fielos míos y bueno no me atosigue y con la pregunta viejo de a poco viejo yo funciona a poquito como le digo a mi señora bueno escuchen una cosa fielos music es un disco vamos a empezar por el concepto el concepto es fácil y simple fielos music habla de los miedos que sentían las personas de esa época año 1979 como con las nuevas costumbres y las nuevas tecnologías costumbres cuál eran bueno en digamos que la década del 70 fines de la década del 70 acá en argentina llegó a mediados de la década del 80 una explosión del psicoanálisis bien en ese tiempo casi todo el mundo de mediana clase media clase alta se psicoanalizaba y había como una especie de enfermedad de que si te tenías que psicoanalizar porque toda la vida era una mierda digamos no ese era el mensaje que se daba en ese tiempo y de ver tomó esa idea y la llevó hacia su lugar la llevó hacia su lugar porque yo me tendría que psicoanalizar no y empezó por el miedo que le tengo a los animales por el miedo que le tengo a la guerra por el miedo que le tengo a la tecnología y principalmente desde ahí empezó a exagerar las cosas al aire a diferentes cosas a mi guitarra eléctrica por ejemplo no y cada una de las canciones de fielo music habla de un miedo determinado que tenía un personaje que tranquilamente puede ser david ver dentro de lo que era vivir en el año 1979 bien porque también hubo un boom tecnológico en fines de la década del 70 es cuando se empezaron a meter más los televisores cuando empezaron creo que en ese tiempo hubo una explosión entre las cadenas satelitales y todo lo demás y era como que estaba empezando de a poquito lo que era la gran globalización que vos podías ver desde tu casa en eeuu un canal de italia bien por ejemplo la ray por ejemplo no bueno y desde ahí es lo que tiene que ver el disco ahora bien obviamente que david tenía dos caminos o hacer un disco serio tétrico oscuro y triste o hacer un disco que se burle de todo eso pero que el gran detalle y la genialidad que tiene fielo music más allá de cualquier otro disco humorístico es que la idea de lo que ocurre a nivel gracioso es una base de una realidad porque david era una persona que sufría esas cosas como dije al principio del vídeo de ver en una persona asustadiza que tenía problemas para sociabilizar y desde ese punto él hace chistes es como no me quiere ir a la mierda digamos no pero como que una persona haga chistes sobre enfermos de cáncer saliendo de quimioterapia digamos que es exactamente eso fielos music y ahí está el punto en el cual lo transforma en uno de los mejores discos conceptuales de todos los tiempos punto uno de los mejores conceptos cerrados de la historia de la música y al mismo tiempo si ustedes nunca escucharon las letras de este disco están escuchando el 50% del disco yo les recomiendo mucho que si lo conocen y nunca lo hicieron o si no lo conocen la primera vez que lo escuchen lo hagan con el disco y las letras traducidas bien lo mejor posible al lado porque es una experiencia que chicos no se van a olvidar nunca más a nivel musical qué onda con fear of music qué what the fuck fear of music musicalmente es el disco más oscuro más oscuro si es el más oscuro de toda la carrera de los talking head porque porque mientras que las letras son sátiras la música muchas veces acompaña las letras y no se lo toma como sátira es un disco que va muchas veces al hueso es un disco que es mucho más roquiero que los anteriores porque las guitarras tienen una potencia superior y no tan rítmicas digamos que no es un disco tan polirrítmico como los anteriores si bien obviamente la marca de la casa es la polirrítmica los talking head y está presente porque su sello característico digamos que acá las guitarras se usan más en ciertas canciones para hacer ruido y para hacer potencia que para hacerte mover el culo y eso es el sello que le da brian eno al disco es un disco oscuro por decisión de brian eno y a mí en lo particular es mi disco favorito por bastante diferencia por bastante diferencia de los talking head y es el más cercano a disco perfecto que tienen los talking head yo tengo cierto problemita con el disco que ahora lo voy a estar comentando cuando hay canción por canción porque son porque son con ciertas canciones pero cuando yo lo disfruto 100% top 10 de los discos de mi vida sin ningún tipo de duda fear of music a mí los talking head me gustaron siempre pero el que me hizo pensar que son una de mis bandas favoritas de all the time es fear of music y no es otro disco el cuarto llama la del cuarto bien así que bueno vamos a ir canción por canción chicos porque acá no me separé las canciones y veo que acá no están escritas así que espérenme en one minute a lot bueno el disco arranca con in simba in simba es una canción que yo en un principio pensaba que la sentía media alejada del estilo del disco de las letras del disco que era como una canción que no era una buena introducción al disco eso era porque no le había prestado verdaderamente atención a la letra de la canción porque la letra de la canción es completamente va hacia un lado y la letra va hacia otro mientras que la letra es una especie de me lo anoté porque no quería errarlo un afrobeat bien va para ese lado fines de la década del 70 en eeuu el afrobeat terminó disparando y siendo un éxito bastante importante más que nada dentro de la comunidad negra bien digamos que in simba habla o mejor dicho parece una canción de tribu de que tranquilamente nos podemos poner a bailar alrededor de una hoguera bien entaparrabos y morfándonos a un cristiano y al mismo tiempo la letra habla de lo enfermo que estamos por la tecnología el día de hoy no es como la contradicción que al mismo tiempo nos une como humanos porque el humano necesita de ese de ese estilo de de que mal estoy con las palabras hoy pero no importa ustedes me van a preguntar de esos estímulos bien que los estímulos cuando éramos unos cavernícolas mayoritariamente lo utilizamos en violencia y todo que se hizo en el año 1979 viejo 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 1979 y nos representa al día de hoy musicalmente es una joya muestra que ya Dave Baird estaba empezando a ver un poquito hacia el world music que va a ser muy importante dentro de lo que iba a ser su carrera solista bien y esta es como la primer canción solista Dave Baird yo siempre la vi así después viene la increíble maravillosa brutal mine mine tranquilamente podría ser el mejor tema de cualquier disco pero está en fear of music que es una guerra total de temazos 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 la canción mine es una canción que musicalmente me encanta cómo se mueve la banda antes de llegar al estribillo esa especie de quiebre que hace el estribillo es muy bueno como interpreta Dave Baird vocalmente en todo el disco pero en mine preferentemente increíble maravilloso con un tempo lento pero que al mismo tiempo tiene los bajos hace como siempre una cosa maravillosa después viene paper que a mí paper no es de mis favoritas bien es una de las más rítmicas de las más rápidas que tranquilamente podría formar parte del segundo disco pero ustedes fíjense en que la guitarra que utiliza Dave Baird en esta canción no es como para ser rítmica como en los anteriores discos sino como para rayarte la cabeza es como un rayador esta canción y un tipo que le tienes miedo al papel bueno no importa está bien cities city city el bajo creo si me apuran es top 5 de mejores interpretaciones de bajo de tina y una de las mejores interpretaciones de bajo que hay en la new wave en el arro en como quieran llamar toda esta mierda bien es así punto ya está y si te es una canción impresionante como como evoluciona no y el gancho de good boys bad boys bien ahora good girls bad boys no importa ustedes saben ese gancho es impresionante después viene life during war time que para mí se lleva el premio a la mejor letra del disco indiscutiblemente un tipo que va a la guerra es muy gracioso un tipo que va a la guerra pensando que se va de viaje egresado bien y dice dónde están las discotecas dónde está tengo frío quiero 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 tomar alcohol dice el tipo no y impresionante primero la rítmica una rítmica que toma muchas cosas de la música latina bien pero que al mismo tiempo acá los 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 instrumentos de viento hacen una cosa impresionante la canción en sí es perfecta si no es la mejor canción del disco pero en el palo es increíble lo que se logra el grupo que logra los tolking g del trabajo de jerry también es increíble bien y de chris también es una cosa de locos después viene memory scan waits que es un tema extremadamente oscuro extremadamente poderoso para lo que estamos acostumbrados de los tolking head hasta este punto y creo que marca la pauta de hacia dónde seguirían los tolking head más adelante si bien mayoritariamente la polirritmia casi nunca se dejaría tendría este concepto las canciones nuevas de los tolking head y este tema cuentan que es el más bryaneno de todos que este tema era muy diferente a lo que terminó siendo hasta que lo agarró bryaneno y le dijo mira usted tiene que hacer esto esto aquello aquello lo otro aquello lo otro y lo transformó casi todo y el mejor tema del disco para mí es el mejor tema del disco memory scan wait es impresionante musicalmente lo oscuro que suena ese ese cinte que que increíble después viene air que es una canción muy 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 buena también o sea miren la seguidilla de canciones que hay en 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 el en el disco no no hay una que falle literalmente no hay una que falle hasta ahora paper tal vez por ahí pero están todos muy ahí air es una canción que la voz de tina creo que es tina la que canta es impresionante maravilloso todo lo que ocurre musicalmente otra vez la interpretación vocal de david david acá se se acá me atrevo a decir que david se ganó el premio a mejor vocalista de la new wave y todas y todos esos estilos que hay por ahí verdaderamente porque no es tener una buena voz es como interpretar las canciones y digo muchas canciones de digo se lo tienen a david ahí si bien son contemporáneos obviamente no bueno después viene a y air el solo final de air una locura con la voz de tina y media media espectral uff después viene heaven que es una de las baladas del disco creo que es la balada del disco que es preciosa es muy linda tiene unos teclados hermosos creo que es jerry el que toca los teclados pero que al mismo tiempo no sé qué tanto es una balada porque está tocada etéreamente pero es muy extraña o sea es una balada de los talking head no es una balada lógica digamos no hay ciertas cosas ahí que te hacen ver esto es una balada o qué corno es y lo dio de manera positiva no después viene animals que a mí animals me parece una canción de las mejores letras es delirante delirante la verdad principalmente por por lo enfermo que está david en el momento de decir animal things es un hecho como que se van a apoderar del mundo los animales es buenísimo o sea saben por qué me causa tanta gracia porque en mi entorno hay muchas personas que son veganas bien y esta canción está como para ponerme una remera y ir a las bueno no no dejémoslo ahí bien porque va hasta el kilómetro vídeo bueno después viene electric guitar que es un tipo que le tiene miedo a la guitarra eléctrica que hay como un trombón acompañando a la canción y acá para mí los dos últimos temas da un pequeño bajón el disco no porque sean canciones malas en lo absoluto pero dentro de la calidad que veníamos teniendo con canciones con memory can't wait con animals con bueno life during war time con cities y todo lo demás acá medio como que el disco se asciende un poquito y termina medio como pidiendo la hora para entrar en en un 10 por ejemplo no y electric guitarra es un poquito eso medio que como que juega con la polirritmia pero una polirritmia más oscura más disidente al menos a nivel rítmico está bastante bien y después viene el drugs que drugs está muy buena la letra y como musicalmente interpreta lo que dice la letra lo que no quiere decir que como canción sea una más maravilla la verdad literalmente es un buen cierre del disco lo cierra muy oscuro que le viene muy bien un disco en sí oscuro cerrar de esta forma pero yo me atrevería a decir que drugs 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 o drugs o dross ronzac bien es una canción que se alarga demasiado pero que al mismo tiempo termina con un con la canción tal vez menos menos en joda de todas bien como que está dando un mensaje acá de que viejo ojo con esto no y que ese cierre medianamente pesimista hace que nos tomemos un poquito más en serio el disco después de haberla pasado también de haberlo escuchado y cagarnos de la risa no como diciendo hey vos acá te cagaste de la risa es verdad estuvimos buscando eso pero no te olvides que esto ocurre de verdad y son cosas que si no corregimos el día de mañana no van a ser de risa van a ser problemas serios y vos ves cómo está el mundo al día de hoy y te digo y te digo que no se corrigió una mierda literalmente no se corrigió nada no es que estemos peor pero como está el mundo al día de hoy estamos complicados estamos muy complicados y me hago cargo también me hago cargo bueno chicos fueron music que onda que es un disco de los mejores que pueda analizar o sea es uno de mis discos favoritos de los mejores de la historia y para mí el pináculo de los tolking head es para mao para mi o para mo mo como era el de los simpson bueno no importa estoy muy referente bien qué mal que hable todo el vídeo tengo miedo tengo miedo a los vídeos bien bueno punto es un discaso impresionante que me lo quedo me lo llevo a mi casa que discos te llevarías a una isla que nunca te aburren fielos mío sé que es uno de ellos es increíble bueno chicos abajo le dejo mis redes sociales twitter facebook twitter twitch que vamos a estar haciendo directos y también le dejo el canal el secundario de videojuegos para cuando suba algún que otro vídeo por ahí nos vemos en la próxima boys nos vemos en la próxima gracias por ver el vídeo a miedo al ateus